En el camino, vamos en la misma dirección, compañero de viaje al propio destino. En el camino, vamos en la misma dirección, compañero de viaje al propio destino. Todo lo que el corazón necesite, no bajaré la luna, pero puedo llevarte de la mano hasta el cielo. Y cada vez que te veo, no quiero dejar, no te veo, no estoy contigo. Me pasan las horas, pasa la vida y te quiero conmigo. Nunca tuve tanto miedo a perderte en el camino, vamos en la misma dirección, compañero de viaje al propio destino. ¿Cómo puede ser? Yo no lo esperaba y aquí me ves. Y te lo confieso, quiero cuidarte hasta envejecer. Eternamente te amaré, no quiero dejar de avanzar el reloj cuando estoy contigo. Te pasan las horas, pasa la vida y te quiero conmigo. Nunca tuve tanto miedo a perderte en el camino, vamos en la misma dirección, compañero de viaje al propio destino. ¡Gracias!